Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Déjate llevar, apaga el celular Dijay Damilo Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Déjate llevar, apaga el celular Y yo quiero contigo Y tú quieres conmigo Baby dale ponte pa' mi, follow me Tú eres like for me Yo tu rapi, gata, tu esta only Mándame tu mismo, a ver lo que deseas Y tú eres like for me 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 Y yo tu rapi, gata, tu esta only Mándame tu mismo, a ver lo que deseas Conmigo se agaje Fondo se capó Ese el que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes qué hay El manco suena, el manco suena El manco suena, el manco suena El manco suena, el manco suena No le voy a confiar, no te voy a atacar Para que llegara a perder el lugar Que si estás conmigo no te va a pasar nada ¡Suscríbete al canal! 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 Barbra Streisand 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 Este es el movimiento 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 El movimiento Este es el movimiento Este es el movimiento Este es el movimiento 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 El jemand El miejscニó 같은 Gracias por ver el video.